El Papa Francisco fue recibido este domingo en la Iglesia Luterana de Roma con el mismo entusiasmo que en otras salidas a parroquias de la Ciudad Eterna. Ante la próxima celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, la visita del Papa adquiría un especial significado. Francisco respondió preguntas de tres personas. Un niño de nueve años quería saber qué era lo que más le gustaba sobre ser Papa. Francisco respondió que el trabajo de oficina no era divertido, que le gustaba más ser un pastor. Una mujer casada con un católico expresó el dolor por no poder tomar la comunión con su marido. Otra mujer que trabaja con los refugiados le preguntó al Papa cómo mantener la esperanza. Francisco le dijo que el primer paso siempre era rezar, pero que no había que quedarse ahí. El Papa no evitó recordar los tiempos más duros en el enfrentamiento entre católicos y luteranos. Condenó que aquellos que comparten el mismo bautismo en el pasado persiguieran a los otros. Francisco le dijo a los tiempos más duros en el estado de la división. fortaleza porque todos los luteranos y los católicos somos en esta toma, no en otro Atlántico que se chama el presidente. En una lectura que traía preparada, el Papa describió en la oración en común el compromiso para ayudar a los pobres y el diálogo teológico como pilares del ecumenismo. Francisco es el tercer Papa consecutivo que visita esa iglesia. Benedicto XVI ya lo hizo en 2010 y Juan Pablo II en 1983. Gracias por ver el video.